Un embarque de pisos de porcelanato gestionado por una cooperativa del grupo SaludCop podría terminar probando las sospechas que llevaron a la intervención de esta EPS. Los pisos, que no eran necesarios en las clínicas, se ven en las habitaciones de la organización Villa Valeria. Diana Salinas. Silvia, el hecho es que SaludCop administra recursos de la salud que son sagrados y Villa Valeria es el negocio particular de su depuesto presidente y un grupo de amigos suyos. Mientras el interventor de SaludCop buscaba entre las cuentas de la intervención de la EPS las huellas de un embarque de pisos de porcelanato proveniente de China, a la clínica David Restrepo de Bogotá llegaron 6.000 metros cuadrados. Otros 11.000 metros llegaron al gimnasio Los Pinos, también de la organización que dirigía Carlos Gustavo Palacino. Pero ni el colegio ni la clínica tienen programadas obras con porcelanato, ni el porcelanato está en sus planos de construcción. En cambio, las suites y las casas de Villa Valeria, el negocio privado de Palacino y su socio Jaime Barrero Fandiño, sí. La diferencia fue despachada para Villavicencio, más exactamente para Restrepo, para la famosa organización Villa Valeria. Pero la arquitecta de Villa Valeria aseguró en un oficio que la presencia del porcelanato en el resort era una equivocación. Hoy hemos hecho entrega de 11.301 metros de porcelanato que fuera despachado por ustedes por equivocación a nuestras instalaciones del pasado mes de mayo. Sin embargo, el porcelanato no está instalado por equivocación en los pisos de las casas y las suites de Villa Valeria. Así lo muestran las fotografías en su publicidad. De hecho, una revisión a las cuentas de SaludCop muestra la distribución del porcelanato en los diseños de Villa Valeria, según las explicaciones de la misma arquitecta antes de la intervención. Los documentos encontrados por la interventoría muestran que la compra y la importación fueron dirigidas por el mismo Gustavo Palacino a través de Epsifarma, otra de las cooperativas del grupo que él dirigía. Hemos encontrado algunas compras a través de una cooperativa, un vehículo que tiene SaludCop, que se llama Epsifarma. Epsifarma participó en toda la operación, en la compra del material en China, su embarque allá y su desembarque en Colombia y su distribución en las obras de Palacino, según la arquitecta de Villa Valeria, por puro error. Todo es baldocín. Como tanto SaludCop como Epsifarma, además de manejar dineros de la salud, administran fondos cooperativos de los cuales tampoco se puede derivar ningún lucro individual de los afiliados, el interventor pide una investigación. Se harán traslados los entes de control para que investiguen lo pertinente al manejo de los recursos de la salud. Vender el porcelanato porque no lo necesitamos. La fiscalía tendrá entonces que probar si los pisos que los empleados de SaludCop pretendieron entregar a los hospitales es igual a la ya instalada en Villa Valeria, caso en el cual los recursos del Sistema General de Salud habrían terminado convertidos en lujos personales para Gustavo Palacino, sus socios y sus amigos.